Yo yo, uh, nitofilia permanente No sé cuántas mierdas de estas tengo escritas Solo sé que no son pocas Tampoco sé si es bueno o malo lo que me provoca Pero tengo claro que si es la segunda soy masoca No hables por mí, que ya yo tengo boca Ya sé que fuiste tú, no te hagas el idiota Pusiste agua en mi desierto interno Dejaste huellas sin yo prestarte las botas Mente adicto, mente loca, metí la pata O es el azar quien lo provoca Abraza a quien en la mesa te pone la sopa Dale las gracias al que tus demonios invoca Lo que ahora toca es no salir ileso Besos que me saben más que besos ¿Cómo quieres que me sienta realizado? Si nací por un polvo y moriré siendo eso Ya ninguno de los caminos me lleva a Roma Dudo en si tomármelo o no a broma Mientras tanto rompo el espejo que tengo delante Pa' ver qué hay detrás de mi persona Lo siento si a esto no te acostumbras Pero es que no hay nombre que mi persona cubra Dime tú, sinónimo de valiente Quien tiene huevos de brillar estando en medio de la penumbra Rimando por dentro pa' no molestarte Detesto eso que tú estás llamando arte Deja de secarte con tu propia niebla Y no veas comas donde hay puntos y aparte Tenso la cuerda cuando se afloja salto a la comba Me vendes más humo que el que hay tras una bomba Si tienes dudas de mí pregúntale a mi sombra Pero luego no me digas nada si la respuesta te asombra Esto está predestinado es algo random No sé si llegará o debo de ir a buscarlo Deja de quejarte hasta del quejica porque para ganarte el codo del pan primero tienes que encargo Me flipa ver como te come la envidia cuando me ves con los que antes eran colegas y ahora son familia Ya sé que estamos a oscuras pero no se me enciende la bombilla Pues padezco de nitofilia En cada una de estas letras no digo que nada sea correcto Es lo que siento mejor no lo sientas Tengo un panteón en mi cabeza pero no caben más de dos dioses tuya interpreta Ah, aquí son, RPM Estudio Últial